Ya soltaron a la cabra, ya llego el patrón Estos vatos me deben y siguen el terror Lleno de sangre, parece una película de horror Con mi crew haciendo billetes, quizás a we move Me meto en un aperco, ando bien puto, violento Explico lo que digo, no soy rico, pero tengo algo que multiplico Me rasco los pinches huevos, pinche rata Ahora yo soy el que los atrapa Brincan como sapos, hablan y cantan, pero no llegan a mi canto Siguen vendiendo las trajas, la bolsa llena de billetes Le damos derechito con el plug Llenamos la troca de puros kilos Después de que coronemos la vuelta nos vamos para el club Has lactado, tengo la 40 abajo del pinche pantalón En las redes me siguen tirando Pero en la calle me la seguirán mamando Ya soltaron a la cabra, ya llegó el mayor Estos vatos me deben y sienten alto error Lleno de sangre, parece una película de horror Con mi crew haciendo billetes, quizás a we move Les gusta como yo me muevo Nos tiran atrás de las redes con los telefonitos aquellos Y con tu puta haciéndome el tontito Tú le hablas a mi puta y la tuya no se salva La tengo mamando en mi cama como una esclava Ella rebota el culo como Ice Pice Lo tiene bien nice como Nessie Fumando Mubagu pero adentro no hay un A Con las mafias siempre nos tiran fotografías Pa' todos biches de mí But they don't really know what I'm on Shies neon Con la KTM te vaciamos el tambor Lleno de sangre, hago que pruebes tu pinche sabor Yeah, rich ass boys, you know who we on Kissy Mafia, shit, you know who we on